Estamos de regreso para contarle que hay un nuevo programa federal que ya está en marcha para ayudar a madres centroamericanas a evitar ser deportadas de este país. Así es, este es un programa establecido en varios estados, incluyendo en California, sobre los requisitos. Cindy Bernal nos amplía esta información. Este nuevo programa va a ayudar a los familiares a encontrar una vivienda, saber a dónde buscar alguna ayuda de un abogado y poder ser transportados a las cortes de inmigración cuando tienen citas. Desde ayer la Oficina de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, desembolsará 11 millones de dólares para ayudar a las mujeres centroamericanas que estén embarazadas, que tengan un bebé de meses o un hijo con una enfermedad mental, para que concluyan sus trámites de asilo político. El programa, que se extiende a cinco estados del país, incluyendo Los Ángeles, llega como una bendición a mujeres sin recursos como Jacqueline Rojas, que tuvo que dejar El Salvador con dos meses de embarazo. Cuando llegué acá tenía miedo a ir a ponerme en control porque pensé que venía mal la niña. Pensé que un golpe o algo me dijeran, porque en realidad ella no se movía cuando yo venía y me daba miedo que estuviera muerta. Esta madre salvadoreña se llena de emoción de saber que ahora existe este programa que inició el día de ayer. Jackie dice que buscó refugio en Estados Unidos después de haber sido golpeada y amenazada de muerte por parte de las pandillas. Pues uno se siente aliviado a saber esas cosas, pero así como del lugar donde vengo yo, pues no hay ese tipo de ayuda. Ahora Jackie, que forma parte de miles de personas que a veces no cuentan con vivienda ni transportación para asistir a los tribunales de inmigración, podrán tener esta ayuda incluyendo un abogado para acelerar su estatus migratorio. Al menos 800 familias podrían verse beneficiadas no solo aquí en Los Ángeles, sino también en New York, Chicago, Washington y Miami. Desde Los Ángeles, Cindy Bernal, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Bueno y aclaramos que este programa está enfocado en indocumentados que ya pasaron la primera revisión para refugiados. Así es, recuerde que es muy importante asistir a las citas de los jueces, así que no se las pierda.